Bueno gente, vinimos otra vez a Cancho Arena a probar unos tiros, día de semana, miércoles, vamos a ver qué pasa. Hermoso el día, muy lindo el día, está bajito. Queremos agradecer a Turismos Macanas por el apoyo de siempre, les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. Acá vamos a tirar unos tiritos acá en Cancho Arena, por ahora nada. Bueno, ahí acaba de venir Román, con Pablo, con la carnada, que estaba tirando con lo que tenía. Y vamos a ver, siento un pique de la caña chiquita, pero lo perdí, vamos a ver ahora en un rato. Vamos, mirá, uy como saltó, mirá, que saltó de lejos. Vos no se la volquen, guaricha, ¿no? No, no, no se la volquen, guaricha. Acá si vos lo querés pescá, lo tenés que subir, lo tenés que subir. Si el dorado no sube, bajás vos. Se te va ahí. Es acá, no, no, yo te quiero le bajar a los boludos para sacarlo de ahí. Vamos, vamos. Un boludo más, no. Mirá, lindo viene ahí. Un marco saltito, mirá. Soy un saltario. Amigo, mucho boirito calor. Me dejó por laudar, que se quedó. Guarda que agarró ahí, con la amarilla. ¿O así? Sí. Ah, pero si podemos no hacer quilombo, guarda. Quietito, dejá la quimita. Eso es lo que veo. ¿Tiene el copo? ¿Tiene el copo? Sí, 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 sí. Ahí está, ahí zafamos de todas, mirá. Ahí está. Uh, lindo. Vamos a tratar de arrimarlo. Si no, vamos a tener que ir hasta la escalera. Ah, está el copo. Yo sabía que este culo roti iba a llegar y iba a sacar algo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué lindo? Dos kilos. Está lindo. Bueno, bueno, me voy a la mierda con el dorado. No, 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 andan en la... Pará, enganchámelo en mi caña. Sacá, sacá y la foto con él. Ahí va. Así salimos en ciclifesca, papá. Ahí. Vamos a sacar un poquito ahí. Ahí, dale. Qué bonita. Lo llamaste? Vamos. Disfrutalo. Disfrutalo. ¿Te lo estás trayendo o...? No, no, arriba. La gris cañera para aquí. Quilombo, flor de quilombo. No, dale truco a la cuerda. No, arriba. No, arriba. Vamos, mi primer dorado. Así no hay estampillo. Venga. ¡Flip! 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 el mono no sacó nada vamos boquita ahí boquita bueno, vamos con la boquita que anda bien la carnada esa a los dorados mirá, mirá, acá el muchacho del doradito y una hermosa boquita también está un poco duro ya bueno, lo sacó hace un rato pero está bien el doradito hace un rato y hoy al mediodía con bien carnaste con lombriz con lombriz y el dorado con con boquita lo más es lo mismo está muy bien bueno, acá la gente de Anchorena vamos la gente de Anchorena así después se ve en Ciclid Pesca estamos esperando que saquenás yo también quiero saquenás el pasapatero bueno ya estos dos a la a la parrilla hoy hoy nos vamos a poner la melodía Pablito sacó una boga Pablo lo filmaste a Pablo con la boga muy bien vamos vamos 900 gramos ¿me subí? moncholo de 900 gramos sube, sube, vamos, que sube vamos, que sube vamos, moncholazo vamos 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 tomatela ya te llevó una banda ¿qué querés comer, boludo? ¿qué lo vendés? ¿eso de dónde lo saqué yo? entre medio de las dos cañas mías no pica ninguna de las mías y pica la tuya que me estás jodiendo, no? Diego, querías uno ahí está ahí tenés tu propio bares mirá y los amarillos dicen que son más ricos más grasitas, más grasitas tiene vamos ahí que es un pato esto jejeje han salido más grande peje rey, boludo, mirá la puta madre, nosotros tirándole que ya no hay peje y acá también, vamos peje rey, vamos a esta altura del año a ver tarucha che, tarucha acá vamos mirá cómo arrancó esto vamos, eh que grande que grande hermoso y no te cortó de pedo o no? no ah, tenés libre a ver, pinturito mirá estos son los que están jodiendo con razón te descarnan te vuelven loco mandáselo entero ahí mandáselo entero a ver si hay un dorado no me da que otro peje ajajaja a esta altura del año peje rey todavía acá en Anchorena increíble dos casi al hilo encima vamos a ver si lo puedo casar yo con lombrí encima se enganchó suelo con lombrí y el otro con lombrí los dos con lombrí manzuelito chiquito y lombrí bien dale, dale que sacude dale se enganchó pero madre amarelo lindo amarelo no y uno amarelo para terminar eh no aah aah para que race No te olvides de darle like, suscribirte a CineTesta y activar la campanita. Nos vemos.